Un trago de Rémi Martín Así comienzan los versos, compuestos para una dama El mundo da muchas vueltas, una vez me lo dijeron Un tiempo cambié derecho, como sufrí por dinero Hasta que se abrió una puerta, y en caliente le entra el ruedo Me metí en el contrabando, para salir adelante Porque me gustó el negocio, y porque no sé rajarme La confianza de Javier, siempre voy a respetarle Nunca voy a defraudarle Más fera que una pantera, la conocen por la güera Por las buenas es muy buena, por las balas se acelera Desde chandera hasta mesa, y se pasea por donde quiera Aunque se crió la Arizona, agua frita trae presente Pues nunca olvida su tierra, donde hay mujeres valientes No le gusta la tatema, aunque se ponga caliente Quiero mandar un saludo, a Javier que está encerrado Dele pulo pa' adelante, no quiero verlo aguitado Yo te cuidaré el negocio, sabes que no me he rajado Y aquí te estaré esperando Échale güera Ándale Más f자 Música Desde que yo estaba morro, él ya andaba en malos pasos Muy conocido allá en el barrio, les voy a seguir cantando Su vida ya es un hombre y él cuenta que fue soldado De piel morena y pelo largo, así lo ven cabronando Envuelto en un círculo vicioso que no puede controlarlo Sus padres quisieron ayudarlo, pero en varias ocasiones del centro salió escapando Y aquí lo mirarán con la pala trabajando, no le hace daño a nadie, no le gusta andar robando Mucha gente lo ayuda, lo viste y le da zapatos, yo le escribí el corrido y hasta me nació cantarlo A él le gusta bailar y a veces lo ven cantando El talento lo trae, su padre se lo ha heredado Es muy enamorado, trae novias por todos lados Él es Lucio Vidaña y en Wasabe lo ha mirado Y así suena su compa, Tino Acosta Con familia muy humilde, sus padres le han batallado Son tres hermanas y dos hermanos Y uno en el cielo jugando Mi respeto es para su familia que siempre le echan la mano A pesar que está duro el trabajo, siempre ven para adelante porque nunca se han rajado Y aquí lo mirarán con la pala trabajando, no le hace daño a nadie, no le gusta andar robando Mucha gente lo ayuda, lo viste y le da zapatos, yo le escribí el corrido y hasta me nació cantarlo A él le gusta bailar y a veces lo ven cantando El talento lo trae, su padre se lo ha heredado Es muy enamorado, trae novias por todos lados Él es Lucio Vidaña y en Wasabe lo ha mirado Y en Wasabe lo ha mirado No era lo que parecía, era pura hipocresía Y es que no puedo creer lo que apenas hace unos días con Judas platicaría Lo que cuento no es mentira Hay de todo en esta vida Y se verán cosas peores por ahí lo dice la Biblia con el ejemplo predicas Y es que no le podemos llamar traición Tampoco diremos que sea corrientón Quedan muy cortas estas definiciones Otro más que de amigos se disfrazó Muchos ya lo presentían Que esto tal vez pasaría La decisión que tomaste no tuvo nada de malo pero si tu hipocresía Lo falso se te veía Pero yo no lo creía El que es malagradecido con el que le echó la mano nunca prospera en la vida Y es que no le podemos llamar traición Tampoco diremos que sea corrientón Quedan muy cortas estas definiciones Otro más que de amigos se disfrazó Otro más que de amigos se disfrazó Fue un hombre con bastante corazón Y aquí le canto yo Les voy a dar razón Pongan mucha atención Eduardo Ornelas fue su nombre Y las carreras fueron su pasión Mesa de poquera apostando así se divirtió Pero al trabajo le echó ganas, nunca le sacó Él por sus hijos daba todo y se los demostró En los convivios él peleaba el asador Tenía muy buen sazón Y muy buena atención Ella yo fue el mejor No se me pongan tristes, quiero que me recuerden como era yo Fui muy alegre y divertido y siempre me gustó Pasarla bien con la familia fue de lo mejor Con mi padre y mi hermano Javier ahora acá estoy yo Con mucho cariño Para mi primo Eduardo Ornelas Fuentes Así suena su compa Tino Acosta Tuve un compadre que me brindo su amistad Siempre existió la alta Sé que me va a extrañar Eres mi hermano Elfay Extrañaré mucho a mi esposa y a mis hijos los amé en verdad De mis hermanos solamente les quiero encargar Que cuiden mucho de mi madre ahorita que ahí está Y por favor de mi nunca se vayan a olvidar Las ambulancias lloraban cuando me fui Sé que lo hacían por mí Con ellas recorrí Mi camino hasta el fin Aquí termina mi corrido de ustedes me quiero despedir Cuando lo escuchen solamente acuérdense de mí De aquellos momentos que juntos nos tocó vivir Quedó a Cornel así como él ya yo me conocí Quedó a Cornel así como él ya yo me conocí Pa' comenzar Quiero hablarles de mi vida y acabo de mencionar El apodo que me cargo y se los vuelvo a recalcar Pa' contarles bien la historia y yo no vengo a hablar de más Solamente de lo que me ha tocado pasar A los doce años me quitaron a mi mamá Y empecé a vagar Por las calles de mi barrio nadie me podía parar Pero fui cambiando Me fui conectando Y andamos trabajando acá por el E Conrones pegando Los Yankees cachando El equipo contrario Fildea muy bien Y es su compa Timo Acosta Desde Guasave Hasta la Angelina Como el Guasón Mi pasado fue muy duro pero hay mucho corazón La vida te da pa' abajo y te levanta de un jalón Mucha gente ha desconfiado y luego cambia de opinión Siempre ha sido muy derecho y no es por presunción Si haces mal todo regresa el karma es muy cabrón Calma doy de acción Como me trata este trato Así es la ley del talión Me dice pacaco También soy el paco Y en Cenadas la tierra que me miro nacer Y desde el gabacho Mi compadre chacho Le mando un abrazo Y sabe que estamos al cien Y sabe que estamos al cien Quieren acabar con mi poder Y no se va a poder Lo digo porque sé Mucho tiempo yo le batallé Y me visualicé Al frente del cartel Y aquí estoy Soy el señor pa' mi gente Chapito pa' los corrientes Como me quieran llamar Fui muy amigo de Arturo en botas blancas Y con Alfredo su hermano Sigue firme la amistad Por ellos protegemos en el imperio Mucho moza hasta el final Y la mochomera sigue rifando pariente Puro Tino Acosta Me gusta mucho la tranquilidad Tripular por mi ciudad Tripular por mi ciudad Para todo controlar Y si hay tiempo para festejar Y si hay tiempo para festejar Nos damos un relax Hasta ver el sol clarear Y aquí todos Siempre muy bien repartidos Con los rayos bien activos Para cualquier situación No me siento el más joderoso del mundo Pero yo sé con quien cuento Y están listos pa' pelear Siempre al orden para cuidar al chapito Mucho moza hasta el final Gracias a Dios por la estatura que me ha dado Gracias a eso me apodo Es muy respetado Pues de todo son los huevos que me cargo Y es de huevos también mi rifle terciado Yo soy fiel Y de hueso colorado Yo no soy un traicionero Mi palabra está primero No como otros que la jueguen y te ponen por dinero Van directo al matadero Van directo al matadero Delincuentes con licencia Yo no les tengo paciencia Yo no les tengo paciencia Aquí se topan con piel Quiero morirme peleando Quiero morirme peleando Quiero tumbarme Pero yo no les doy blanco Tengo motivos para seguir avanzando Hay proyectos Hay proyectos muchas fuentes de trabajo Yo no les doy blanco Mi familia Mi familia para mi es lo mas sagrado Soy de acción Ya muchos lo han comprobado Caravanas de respaldo, armas cortas, rifles claros Seguimos en la pelea, nunca me verán calmado Ando de arriba pa' abajo Poder, respeto y lujos me los he ganado Es como todo, no niego, le he batallado Corro el riesgo de terminar encerrado Por lo pronto soy un hombre afortunado Es de leer, disfrutar lo que he ganado Con el sudor de la frente y el apoyo de mi gente Seguido nos enfiestamos cuando no hay ningún pendiente Tiro el estrés de repente No me estoy echando flores Soy bajito y con grandeza Las cargas sobre la mesa Puse muy bien la cabeza Si quieren saber mi nombre Soy mencionado en la prensa Y si descifran mis claves Pues antes de hablar se piensa Detenciones de personas De comiso, de armamento levantado Se reportan en la zona Un centenar de soldados Entraron fuerte al estado La consigna Calderón la ha programado Y el resultado son muertes de mucha gente inocente Y aquí la culpa la tiene el presidente Viste que iba a ser muy fácil combatir la delincuencia Se te hincharon y declaraste la guerra Pero no hubieras entrado Tú te quedaste sentado Mientras el ejército andaba peleando Muchas familias sufriendo Fue un gobierno prepotente Y para mí este fue el sexenio de las muertes Pero no acabaste nada Pues la delincuencia sigue en la jugada Más fuerte que nunca Y más vida se acaba Prendiste la mecha Y sola no se apaga Se está consumiendo Entre pólvora y bala El que en el poder se empeña Nieto demostró su fuerza Y con los hechos llegó hasta la presidencia Y si acabara la violencia O seguirá con más potencia No sabemos va empezando la propuesta La información de la prensa Cada vez es más directa Y habrá cifras Y ahí sacaremos las cuentas No es que esté a favor de uno Ni estoy en contra del otro Simplemente se vieron los resultados No hay arreglo sin dinero de por medio Porque el trato de palabra Paciencia lo lleva el viento Y unos buenos mitoteros Son los que otros en dinero Por cabezas más no llegarán al precio Ay nos vemos compañeros Esperemos bien este nuevo sexenio No brinquen las trancas Y no brincaremos Las reglas se cumplen Y va pa'l gobierno Estamos pendientes Respeten acuerdos Respeten acuerdos No, 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 no No te voy a olvidar Te sacaré pa' siempre de mi pensamiento Y vas a llorar Cuando me mires por la calle muy contento Te arrepentirás Vas a desear retroceder el tiempo Tarde será No hay marcha atrás estoy seguro y lo sostengo Te voy a pistear y a mis amigos les voy a invitar La pena te quiero olvidar Vamos a tomar hasta que nos amanezcan No hay mejor remedio Dicen que el alcohol para olvidar las penas Les tome el consejo y ya te olvidé Te arrepentirás Vas a desear retroceder el tiempo Muy tarde será No hay marcha atrás estoy seguro y lo sostengo Me voy a pistear y a mis amigos les voy a invitar La pena te quiero olvidar Vamos a tomar hasta que nos amanezcan No hay mejor remedio Dicen que el alcohol para olvidar las penas Les tome el consejo y ya te olvidé Música Música Música